Bienvenida a Silvia Santos. Silvia, te saludamos, ¿cómo te va? Hola Silvia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias, muy buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de un hecho que si bien ya es conocido, lamentable, y que fue difundido ampliamente, y se trata de que una joven oriunda de Francia, pero que hace bastante tiempo, ya 5 o 6 años, vive en el departamento de Tunuyán, y que fue abordada por tres hombres, violada y maltratada la semana pasada. Esto ocurrió el día martes, para ser concisos, cuando fue abordada por tres hermanos. En ese momento la chica iba a su hogar, donde tiene una huerta, donde justamente decía, ya lleva varios tiempos conviviendo con gente del lugar, en el Valle de Uco, y luego de esta investigación se logra detener a tres personas, tres hombres, decía, tres hermanos. Pero la novedad es la siguiente, que ayer uno de ellos fue liberado. Por eso, esta mañana, miembros del colectivo Ni Una Menos, mujeres y hombres del lugar, marcharon hasta el Palacio de Justicia del Valle de Uco, para pedir justamente que se revea la situación de la persona liberada. Reitero, eran tres, y uno de ellos fue liberado. Piden que se revea la situación y que se tenga en cuenta la gravedad del caso. Escuchamos a Jessica, que es miembro del colectivo. Desde el Valle de Uco, nos organizamos para marchar en repudio a la descarcelación bajo fianza de uno de los imputados por la violación de una compañera. Creemos que este beneficio no se le tuvo que otorgar, y por eso hoy estamos en las calles. Esto demuestra la justicia patriarcal que existe. Y por eso, en tiempos de cuarentena, tenemos que estar reclamando en la calle justicia. Bueno, Silvia, ahí estábamos escuchando el testimonio. Sí, escuchamos una parte de lo que decían, bueno, lo que dice Jessica en nombre de todas las mujeres del Valle de Uco y, por supuesto, miembro del colectivo. Cierro con que mañana vuelven a movilizarse al juzgado de Tunuyán a las 15.30, reitero, pidiendo que se revea la descarcelación de uno de los involucrados. No podemos brindar mayores datos por un tema que tiene que ver con cuestiones legales, pero el hecho conciso es una mujer de 28 años, oriunda de Francia, hace seis que vivió en Tunuyán, caminaba por una finca hacia su casa, fue abordada, violada, maltratada por tres hombres hermanos y uno de ellos fue liberado ayer. Mañana una nueva movilización y, por supuesto, vamos a estar atentos. Gracias. Gracias, Silvia. Gracias, Silvia. Un tema que lo vamos a seguir y lo vamos a continuar en cada una de las ediciones de Noticiero 7. Gracias. Gracias.